Música Acompañando a la gente de Sinali y acompañando a a los distintos talleres las municipalidades en su conjunto que hoy han venido a compartir este hermoso día con nosotros Bueno, ¿cuáles son las actividades un poco Miguel que se están desarrollando? Mira, las actividades en sí están desarrollando tienen que ver cultura ellos con sus talleres que tienen que ver con los talleres que ustedes están viendo acá que se editan durante la semana y después lo que tiene que ver con la Secretaría de Deportes que está a cargo Cristian él me parece que lo va a poner un poco más al tanto de esta situación Bueno, Virginia, ¿cómo se han preparado todas estas actividades para un poco el cierre de lo que ha sido el mes del niño? En especial acá en el barrio, nosotros desde Cultura estamos acompañando a la vecinal con el sonido hemos traído hemos traído los juegos que están en Cultura y aparte está toda la actividad de los centros de los centros y en cuanto a... este no es el cierre el cierre va a ser aprovecho a invitar el próximo domingo si Dios quiere será en el Boulevard si nos hace una tarde linda como ahora donde pensamos hacer una actividad que sea inclusiva a todos los barrios una actividad dedicada a los niños donde tendremos clases libres de danza juegos regalos y la presencia de la Gorda Azul que es un grupo de teatro para niños donde tienen obras muy importantes con títeres así que bueno, ya durante la semana iremos haciendo la difusión vamos a sumar a los integrantes de los talleres del CSI está la Secretaria de Acción Social y Promoción Comunitaria Lucila presentanos un poco quienes son las personas que están acompañando a todos bueno, como les va estoy con Laura que es coordinadora de todos los centros de cuidado infantil y de los programas vínculos Laura Minuti y Iri Roda que es la coordinadora del centro de cuidado infantil de acá de Barrio San Francisco y Aimé Buñón que es la coordinadora de los centros de cuidado infantil de Barrio Santa Rosa que son los dos centros que están compartiendo por invitación de la vecinal Barrio San Francisco con todos los chicos del barrio hoy el Día del Niño ¿han traído los chicos de Barrio Santa Rosa también para acá? Sí, hemos realizado el transbordo de poder traerlos gracias a la municipalidad la movilidad de acción social la temática obviamente es los derechos de los niños y realizamos una obra de títres que hace alusión digamos a los derechos de los niños y actividades referidas a la obra de títres para reforzar la idea de los derechos nuestro objetivo de los ESI es favorecer la erradicación del trabajo infantil entonces estamos con pequeñas actividades en la cotidianidad trabajando para lograr ese objetivo nosotros hace cuatro años que estamos y hoy fue el primer encuentro referido a los derechos de niños aquí y damos gracias a la vecinal por tener esta invitación de poder realizarlo en conjunto seguir fortaleciendo la institución Sí, nosotros también queríamos agradecer porque siempre tenemos el apoyo de la vecinal San Francisco dentro de acá del establecimiento y también por la invitación y por hacernos partícipes a todos sin excluir a ningún barrio al festejo del Día del Niño Bueno, un poco contarnos un poco sobre el desarrollo de las actividades ¿qué tipo de juegos han realizado? Bueno, nosotros hemos realizado algunos juegos referidos a la obra de títres todo acerca de los derechos de los niños y la erradicación del trabajo infantil para no perder el objetivo también de lo que es los centros de cuidados infantiles La participación de la familia también ha sido importante en esto Sí, la verdad que hoy vemos muchas familias y a nosotros nos pone muy contentos porque ese es el objetivo también de que la familia participe en todo lo que tiene que ver con las actividades y que conozcan también que acá en el barrio funciona un centro de cuidado infantil Lucila en otros barrios y colonias del distrito San Javier ¿se han realizado actividades similares a esto? No, nosotros estamos trabajando con los barrios donde tenemos los centros de cuidado infantil y los programas vínculos este fin de semana trabajamos con o sea, venimos a compartir con los chicos de los centros de cuidado infantil el sábado que viene vamos a hacer con los adolescentes que son los que están participando de los programas vínculos bueno, y nosotros apuntamos, digamos al trabajo con esos niños y bueno, aprovechando hoy este día nos acercamos y déjenme que les comenten que también están las señoras con sus trabajos que hacen son los dos talleres que están funcionando en Barrio Santa Rosa que uno es de huerta y el otro es del costurero donde son talleristas que trabajan con los niños pero también trabajan con los adultos y a su vez en Santa Rosa funciona el costurero que hace distintos elementos que después las señoras lo venden y con lo que recaudan siguen haciendo más productos para vender y bueno, también es una salida laboral para ellos un poco quería agregar a esto que está pasando hoy agradecerle a varios comercios entre ellos a Carlos Aguirre más conocido como Papa como nosotros le decimos jeneñosamente que hoy nos trajo toda la factura para que los chicos puedan compartir a Egan Meyné que nos trajo las gaseosas todos los fines de semana hoy también nos trajo y agradecer también nuevamente a Egan Meyné porque hoy también a las 13 horas nosotros recibimos algunos juguetes que en realidad hoy no los vamos a repartir porque no los hemos podido seleccionar por ahí va a ser un problema pero sí el fin de semana que viene seguramente lo vamos a estar entregando agradecerle porque ellos siempre tienen una mirada solidaria con nuestro barrio con este comedor acá en este comedor comen más de 100 chicos en este último tiempo y quiero decirlo públicamente se ha incrementado eso y por ahí es un problema tanto para la municipalidad como para la vecinal y las personas que aquí trabajan así que nuevamente quiero agradecerle a esas personas a esos comerciantes que siempre tienen una mano solidaria con nosotros eso nueva muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por cubrir esto agradecerle al barrio que también siempre viene a compartir con nosotros así que y a ustedes muchas gracias fue una producción de GIGACOM